Hay que escuchar esto, la modelo y conductora venezolana de Siria Ortiz, Southwatch, confirmó que sostiene un romance con Luis Miguel, lo que se había estado rumorando. Pues la bella chica dijo que conoció al sol de México en un restaurante de Miami y añadió que su personalidad es muy diferente a la que todo mundo piensa. Vamos a escuchar lo que dijo. Captamos a Luis Miguel a bordo de su lujoso yate en Miami, ciudad en la que ha pasado las últimas semanas. Allí lo vimos en compañía de su hermano Alejandro Basteri, con quien el cantante conversaba tranquilamente, hasta que una misteriosa llamada telefónica alteró la paciencia del sol de México, provocando esta reacción. Pero Alejandro Basteri no fue el único que visitó el barco de Luis Miguel en estos días, y es que el sol de México también se dejó ver en actitud muy cariñosa junto a la chica que le viene acompañando últimamente. Su nombre es Deciré, una periodista venezolana de 30 años, que podría ser la nueva dueña del corazón del cantante. Y precisamente nuestros reporteros cacharon a la guapa venezolana rumbo al chate de Luis Miguel, y allí nos concedió esta entrevista donde nos cuenta algunos detalles de su relación y cómo está llevando al cantante sus problemas con la justicia. Yo creo que sí, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Nuestros compromisos y problemas. Pero si los tiene, o ya se solucionaron o se están solucionando, porque él está muy tranquilo. ¿Te ha dado serenata en alguna ocasión él? Claro. ¿Qué canción te ha cantado? Le encanta Frank Sinatra. Ay, qué buena onda. Mira, ¿y qué opinas de esa fama de don Juan que tiene él? ¿Te molesta que le digan así a él? Mira, yo creo que cuando llega la hora, llega. No puedes generalizar, ¿no? ¿Estás enamorada? Yo estoy muy contenta. Estoy súper contenta y me atrevería a decir que, bueno, que estos han sido de los meses más bellos de mi vida. Muy bien. ¿Cómo te conquistó? Imagínate, no tiene que hacer mucho Luis Miguel para ganarse el corazón de nadie. Bueno, los dejo. Gracias. Bueno, por lo visto le gustan las periodistas a Luis Miguel, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros colegas de Suelta la Sopa por esas imágenes exclusivas. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la mañana me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...